Antonio de Jesús, de cuatro años de edad, se rompió el brazo jugando el sábado por la noche. El centro médico de Laredo no podía operarlo. Para ello tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de San Antonio, Texas. Priscila Martínez, coordinadora de la Coalición de Inmigración de Texas, habló con Mundo Hispánico sobre el caso de Silvia McQuistle, madre del menor, que no tiene documentos y no lo dejó ir solo. Cuando ella, como el niño está chiquito, tiene cuatro años, no puede convencerse bien. Muchas veces no puede decir muchas palabras. Entonces, le falta como un poco de desarrollo y por eso ella sentía que necesitaba estar con él. Ella no está, siempre está con sus niños, siempre los lleva todos a todas partes. Y entonces se vino a San Antonio de ir saliendo del Laredo Medical Center. Hablaron a Border Patrol, Border Patrol lo siguió. Y entonces fueron al checkpoint y ahí fue cuando la procesaron. Y se tardó como cinco minutos en procesarla. Le agarraron sus huellas y todo. Y entonces de ahí fueron a, la llevaron al hospital San Antonio. Ahí estuvo todo el día ayer en la mañana, llegaron como a las tres de la mañana. Y entonces de ahí estuvo todo el día. Estuvo, le hicieron una operación al niño, salió de la operación, estaba recuperándose. Antonio y su madre salieron juntos del hospital después de la operación y de que él fue dado de alta. Ya fueron a otra vez a Border Patrol, lo dejaron ahí. Inmigración lo recogió del Laredo y luego después de inmigración la dejó ir. Y ahora, aunque está en proceso de deportación, sí va a ser calificada para un permiso de trabajo. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes para Mundo Hispánico.